No nos sorprende que todos los días tiene alguna frasecita nueva. Y realmente está en una situación realmente delicada. La economía, la dolarización, todo esto que está afectando a gran parte de la población. Y es una irresponsabilidad las cosas que dicen, como que el dinero no vale, que saquen el dinero de los bancos. Ya tuvimos una experiencia en el 2001 que fue bastante frustrante y con consecuencias que a nadie quisiera volver a repetirla. Si bien la situación de la banca es óptima, muy buena, tampoco se puede permitir que se digan ese tipo de consejos y que la gente se asuste de alguna manera. Y corra todo a sacar los dineros de los bancos. Sí sabemos que los plazos fijos vienen reduciéndose porque el Banco Central ha mantenido la misma tasa de interés de hace dos meses y no con la inflación que hubo el mes pasado y este mes. Necesitaría un reajuste, cosa de que los clientes o los que tengan su plazo fijo puedan tener una ganancia acorde a la inflación. Que esperemos que el Banco Central lo haga. Pero realmente lo que nosotros repudiamos de alguna manera son las frases alarmistas de esta persona, como también lo que dijo que iba a destruir el Banco Central o que iba a privatizar el Banco Nación. Ya tuvimos experiencia con Mene en su momento. Así que creo que sería bueno que sean más responsables en las cosas que dicen. No se puede por tratar de ganar un voto decir cualquier barbaridad. Y eso es lo que nosotros estamos criticando de estas personas. Bueno, yo hacía mención de este comunicado extenso que han emitido el sector bancario y bueno, en referencia a todo esto que están mencionando ustedes, este temor que hay en la sociedad y cada vez que se habla desde el sector político y sobre todo en campaña se genera un cierto disturbio. Hay como un malestar generalizado. Son momentos bastante tensos los que estamos viviendo. Sí, son muy sensibles. La gente está sensible porque la situación no es la óptima. lamentablemente, entonces no es momento de seguir tratando de que la gente se ponga peor. Y creo que tienen una gran responsabilidad. Están disputando de la presidencia de la Nación, lo cual no es una cosa menor. Así que esperemos de que sean responsables, vuelvo a insistir en esto, en todo lo que dicen, porque repercute mucho en la población. Muy bien. Bueno, ayer fue un día atípico para nosotros los argentinos. El dólar blue superó los mil pesos. Digo yo, ¿cómo se espera en estos próximos días? ¿Cómo lo están viviendo desde los sectores bancarios? Bueno, el dólar aumenta mucho también porque la gente saca el dinero de los precios fijos es que invierte en dólares. Quien tiene un ahorro pequeño o no tan pequeño no quiere perder. Entonces, obviamente, por eso decía que el Banco Central debería incrementar las tasas de plazo fijo acorde a cómo está la inflación. Entonces, ahí seguirían con los plazos fijos y no comprando dólares y pagándolo una exorbitancia porque realmente el valor del dólar en un mes fue terrible a la disparada. No justifica, me parece, esos valores no se justifican bajo ningún punto de vista, por lo menos a mi parecer. A ver, por último, consultarle. Bueno, en caso de que salga electo Javier Milei como presidente de la Nación, ¿se van a tomar unas medidas? ¿Se van a reunir, van a tratar de buscar consensuar con, por lo menos, este sector? Mira, nosotros siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Yo realmente, primero, espero que no gane. Y no opto por ningún, no quiero decir por ningún de los otros participantes, pero me parece que no está psíquicamente bien esta persona. Bueno, de cualquier manera, respecto al diálogo, sí, podemos dialogar siempre y cuando las condiciones sean óptimas para un diálogo, no sea simplemente una imposición de lo que quieren hacer. Y entonces vamos a estar dialogando. Gracias. 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 Gracias.